Música Entonces creas otra máquina O la renuevas, renuevas la marca La forma de pago, los paquetes, pruebas Tienes que medir, cual es tu meta, es cierto Voy a invertir ahora 150 dolares de soles en fundición todo Y por lo menos quiero ganar cada mes 500 dolares Haciendo costos, eso te genera una rentabilidad Si eso funciona, por 6 veces, ya Validad de hipótesis, que en ese momento Hace de crecer el negocio Por eso se llama fuso pivoteo Si funciona, si no funciona, regresas Pero si funciona, invertes más en ese mismo modelo de negocio Entonces, un emprendimiento puede tener 1, 2, 3, hasta 4 pivoteos o más inclusive Y como dice nuestro compañero En el futuro, el mercado cambia Y nosotros tenemos que seguir pivoteando Pues el modelo KAMAS es justamente Trabaja en base a eso, ¿no? Pero, el KAMAS me dice una cosa Ok, vamos a hacer el negocio Pero tenemos que tener un modelo de costos Y por ejemplo, tenemos acá una Tengo acá un negocio de importación Tengo acá uno de importación Tengo por acá uno de... De repente de... La juguería puede ser Lo que tenemos que hacer con ustedes en la asesoría Con cada uno de ustedes Tengo que tener un modelo de costos Para el producto mínimo viable Para sacar la empresa a su mínima expresión Pero que sea... Pero que sea... Este... Funcional ¿Correcto? Entonces... Tenemos que... Trabajar con algunas cosas Las vamos a presionar aquí Aquí tengo por ejemplo Un modelo de una juguería También tengo modelos para importación Por aquí está También tengo modelos para importación Pero vamos a empezar con una juguería ¿Te parece? Ok Bien Entonces... Eh... Quiero hacer una juguería Que también tenga sándwiches En las postres Y otras cosas más Y en general de repente Lo convertirlo en una cadena Ok Entonces... Pero el primero que quiero probar Es que si la gente realmente le va a gustar Mis jugos Mis sándwiches Mis postres Y otras cosas ¿Correcto? Ahí estamos Entonces... Número uno ¿Cuánto es lo que debo invertir? Como mínimo Y qué cantidad debo vender Para estar en punto de equilibrio ¿Por qué? El hecho de que sea un negocio Al mínimo Tampoco es lo que pierda De todas maneras Al menos que este pasado Que se llama punto de equilibrio Entonces tenemos que trabajar un poco Con los conceptos de costos Como digo esto Lo vamos a trabajar en asesoría Y ahora Lo que quiero hacer es explicarles Algunas Algunas nociones De costos Para justamente Trabajar este Ejemplo Lo voy a hacer un poquito rápido Pero no se preocupen Que la vamos a trabajar por el asesoría Bien Vamos a hacer una juvenil ¿Te parece? ¿Correcto? En todo negocio Y en todo negocio Todos ustedes tienen ¿Puedes decirlo? En el tratamiento En todo negocio Tiene dos tipos de costos Costos fijos Y costos variables ¿Saben la diferencia? Imagino que algunos Sí Los costos fijos Los costos fijos Son aquellos Que de todas maneras Voy a pagar Independientemente Que venda uno Con este producto En una juvenil Acuérdate de producto ¿Qué? Tranquilero local ¿Correcto? ¿Qué más? Luz Luz Agua 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 Invitable Honato Agua Hago Agua En general, los cursos variables Tienen la ventaja de que Ahora está con un nivel de acuerdo a la función En el caso de una juguería Podría ser los insumos La fruta Los vasitos Algunas cosas Correcto Ahora Uno, como emprendedor Inclusive Puede hacer que su negocio Trabaje con costos Casi fijos No puede cambiar Una actividad De cuando ya hablan fijos o de fijos a variantes Por ejemplo, yo voy a poner una juguería Voy a hacer los jugos Pero la juguería funciona mejor Determino postres Porque obviamente Tengo más opciones para mis clientes Los postres los hago yo O los compro Y los puedo comprar En este caso se convierte en costos Variables Pero si los tengo que hacer Tengo que tener una chica adicional Que sea la pergada Al tema de la costa ¿Correcto? Entonces Mi hipótesis en realidad Es probar mi cosa Que los jugos funcionen A la gente le gustan los jugos También me gustaría Vener más cosas Pero además Que la juguería Para que funcione Tiene que ver Más cosas Entonces De repente Los postres De repente Los dulces Otras cosas más Yo las pueda Tercerizar Porque si no tendría que incurrir Directamente Más espacio Y también Más equipos Y también Personalmente A la negociación ¿Correcto? ¿Qué más? De repente Yo no debería Te voy a renunciar A mi trabajo Debería seguir Trabajándome En el banco Y Poniendo una persona De confianza Pagándome un pequeño sueldo Y como sea Dividiéndome Para que el negocio funcione Entonces Tengo Menos costos fijos Y más costos Igual es el costo Igual Me pago por horas Pero no me tengo que parar En el banco ¿Por qué?